Bien, damas caballeros ¿Cómo están? Oye, estamos en plena Estamos en plena sesión Pero no estamos en los foros de Azteca Y lo que vamos a ver No es precisamente a la leona dormida Hola ¿Qué te echaste en el cabello, Andrea? No, estamos haciendo mal ¿Estás vendiendo hierbitas raras y todo eso? Lo estás fumando, ¿verdad? Ayuda en la taca de risa, todos Venga, venga, venga Tú puedes Venga, eso Chao Ya no me canso gracia Hasta el perro se sacó de onda No, 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 no Otra vez, deja André, ¿algo a tus fans que te están siguiendo? Que oso Sí, la neta sí que oso Espere en la nueva imagen No, espere una Angelina Jolie Definitivamente, ¿verdad? Ya Pero pues igual A una onda así Tipo este, no sé La chupitos Bueno, ya después de que termina arreglada Hay una taca de risa No, no, no Si te echaste. Además con estos pelos morales ¿Qué onda? ¿Qué te echaste del pelo? No sé Echate una peinadita, mano Al ratito, al ratito Ok, ya le estaremos diciendo y platicando Cómo va a estar este show Ok, adiós